Sabéis que no he podido salir en bicicleta hoy porque estoy muerta, estoy de reventada del gimnasio, pero que estoy aquí revisando mis vídeos de Loli y los mensajes y todo eso y que me estoy quedando dormida, que me voy a echar una siestecica buena después del café que supuestamente me tenía que espabilar y me voy a echar una siestecica antes de que venga mi hija del cole. Me lo voy a poner a la una y algo, el despertador, porque me voy a echar una siquiera, voy a dormir y antes de ir a por ella pues voy a ir a la compra, aunque me gusta hacer la compra con ella porque así elige las cosas que le gustan de la semana y así luego no me dice que hay de comer, que hay de comer, hija, pues acompáñame a la compra, me ayudas a guardar las cosas y así sabes dónde está todo y lo que tú te hayas querido pedir. Así que lo que voy a hacer antes del cole sí es pasar por la frutería a comprar la fruta y la verdura. Y he ido a hacer papeleos, recoger cosas de correos, he ido a urbanismo, he ido a ver a las, bueno a dos de las dueñas de la casita que estoy comprando, estoy en proceso de hipoteca y todo eso que ya está todo casi cerrado, bueno todo aceptado, cerrado. Hoy he terminado los papeleos con el tasador, vamos que la casita que me voy a comprar, pues bueno me he comprado ya porque ya he firmado el contrato de Arras, me han quitado el cartel de se vende, ya es para mí y estoy contentísima, es maravillosa. Pues iba a decir, pues eso, que he estado de papeleos, he pedido cita en urbanismo, porque sabéis que yo soy una chica muy legal, me gusta hacer las cosas pues eso, tranquila, con tiempo, sobre seguro, con todos los proyectos bien como haya que hacerlos. Entonces voy a simplemente coger cita para informarme de cuál es el siguiente paso, a seguir todo bien, despacito, sin prisa y nada, estoy más feliz que nada, pero feliz, feliz, feliz. Pero calzada, voy a las noches a las doce y media, me he entrenado urgente y me deja fundida, pero después de la siesta, después de ir a la compra, después de hacer la comida, después de comer, cuando mi hijita se vaya a sus clases particulares, con su profe particular Alba, que por cierto es genial, que por cierto no le he pagado toda la semana pasada, nueve horas de la semana pasada, que se me ha olvidado, se la voy a pagar ahora mismo, antes de dormir, con Bicu, luego voy a seguir en bici, porque esas dos horas que estoy sin mi hijita, necesito estar activa, si no le he hecho de menos. Volverán como la primera, oye, cada vez estoy más a gusto soltera, la verdad que ahora mismo estoy en fase que no anhelo a un macho men, no lo anhelo porque estoy tan a gustito, estoy tan bien con mi vida y mis cositas y mis ilusiones, es como si todo lo que suelo dar a los demás, a mis parejas o me lo estoy dando para mí y está en efecto todo lo de la psicóloga. Estoy muy bien, estoy cansadita, voy a dormir, como si no hubiera dormido ya hasta las ocho horas del día súper bien, pero voy a volver a dormir. Volverán como la primera vez, déjala que vuelva. Claro que me gustaría tener a alguien con quien compartir todo, pero cada vez lo veo más difícil, porque lo primero es que tiene que saber montar en bici mejor que yo, eso ya es muy difícil. Eso es lo primero, porque aunque sea buena persona, si no me gusta cómo monta en bici no me va a gustar y yo necesito tener atracción. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, que sea súper buena persona, generosa y con sentido del humor. Es decir, una personalidad preciosa. Y tercero, que no sea ni kéjica ni dependiente. Es decir, yo no necesito a alguien al que tenga yo que ayudar, ni que me tenga que ayudar a mí. No es simplemente el hecho de compartir, de compartir lo bonito de la vida, que esté ya trabajado, como estoy yo. Estoy trabajada, me encuentro bien, tengo independencia, pero sí que es verdad que tengo ganas de compartir. Me encantaría compartir mi felicidad, reírme, pero claro, sin tener la sensación de que se están aprovechando de mí. O de que me tenga que olvidar de mí misma para entregarme a otra persona. ¿No? Eso me suele pasar mucho. ¿Ha sacado un 4,5 en qué, mija? ¿En qué? En clínica. Toma ya, toma, toma. Eso casi cinco. Dios, qué tía. Ay, mi hijita, me está dando últimamente más alegrías. Que pasa el curso bien. Es durísimo eso. Es que me ha escrito un WhatsApp que ha salido aquí en notificaciones. Ya sabéis que las notas para mí me importan un pita. A mí lo que me importa es que mi hija sea buena persona, que se dé cuenta de las necesidades de los demás, que sea inteligente, que sea empática, que sea lista para tampoco, aunque lo otro te necesite, tú darlo todo. Eso tampoco es así. Hay que pensar en uno también. Primero uno mismo y luego uno más. Por eso me ha costado muchísimo aprenderlo. Para no darme entera a los demás y no regalarme a baratijas. Uf, como se nota que estoy dolida, ¿eh? Y estoy dolida por eso, por no escucharme a mí misma. Tengo que escucharme mucho más a mí misma. Y nada, esperar pacientemente a que lleguen las vacaciones y eliminar horarios de mi vida. Y centrarme en arreglar mi casita, en mis piraguas, en la bici, el deporte, patinar, nadar. Y mis amigas de verdad, en Bea Minutri, en Mar, mi amiga Rocío, mi familia, mi hijita, el padre de mi hija, su sama, su esposa. Y nada, pues, gente que de verdad merece la pena. Nuevos amigos que me estoy echando que merezcan la pena. Que no busquen solo lo que buscan los tíos. A veces solo buscan, no digo todos, ¿eh? Que es que vamos a ver. Yo, por ejemplo, este fin de semana he estado con mi amigo Javier Mules, que es que es la bomba. Es súper gracioso. Es súper divertido. Su sentido del humor, como se nota, es inteligente. Es que yo, a partir de ahora, solo me voy a rodear de personas inteligentes y con sentido del humor. Porque es que no quiero... Gente tonta. O gente que juzgue. O gente falsa. O gente que minta. O gente que tenga interés. Es que últimamente se me están acercando demasiadas personas con interés y no... Y tengo que darme cuenta. Tengo que darme cuenta y es difícil. Pero hay que escucharse porque ante los primeros indicios esos y los flashes que te vienen de esto... Es que es guau. Es que, mira, cuando dejas de escucharte a ti misma no te das cuenta. Por eso hay que estar siempre alerta. Pues nada, descansar un poquito ahora. Mi equipo de mis auriculares. Mis shocks. Y... Y arruncar. Buenas noches. Yarn. 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 Gracias.